el gesto más deportivo señores ya se perdió la imagen ahorita vamos con todo ok listo entonces el equipo azul contra el equipo turbio porque aquí colores más turbios los de stomp Saludos al huevo shomano dice de Mexicali a lo Mexicali Mexicali perdón Mexicali no me corrige de mal que es el ok entonces ahí tenemos que buen Rift Marcotto eh salud de Moravia dice ahorita me empiezan a sacar a mis amigos de los cuadros de Dario Darkin dice vamos Spoke bueno vamos a la pelea buen daño uno uff vaya yo creo que ahora si lo mejor agarra hacia el otro lado para que se empiezan con el daño y uff con drop oh no vamos a ver el huevo Stomp saca el round muy bien y como pegó ese hit cross up rarísimo en la espalda ah sí 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 lo pegó en el dante caiba vamos Stomp vamos dice salud claro un saludo desde los guíos buenísimo los guíos un saludo a la hermosa Nina Macías también andamos en Costa Rica saludos a Nina botón checking no muy dear friend Wynland Bersam the the button check was done for a while now ok bueno no seguimos aquí entonces ya me saludan de los guíos un día voy a tomar cafecito ya los guíos eso sí con Rambo verdad pararte la presión sobre Illy si ese Vidi está muy bien bueno a mí me destrozó totalmente el Vidi esto la verdad si no falla los combos importante no dropping ah quiso leer ahí Stomp no el huevo va a aguantar ok la experiencia ahí boom la experiencia de huevos tiene conocido la velocidad que va a bajar como me estaba diciendo ahora Mistail es cuestión solo de caminar y cubrirse en un momento que no se lo ve texoco o texoco vayanquen texoco 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 vamos huevo del Team Lago ok bueno en la pelea estamos aquí mantiene texoco tiene la presión por pararte texoco texoco oh no que quiso parar el brinco el huevo de una vez no perdón no hay que pasar de una vez de una vez si hace sencillo para ya sabía que acaba la barra 0 1 0 huevo empezó bien Stomp empezó muy bien con Chin empezó muy muy bien con Chin Billy no no poco porte y después ya Takumejo Chakarata estaba muy complicado mandalos saludos gracias gente de Punta Arenas bueno ahora nos estaban mandando saludos de infiernillo de la cuerita saludos a la gente de Honduras gracias por seguirnos muchas gracias todo centroamérica Nicaragua, Honduras, Guatemala 221 personas en el stream excelente que bueno que estén apoyando aquí el daño uno bien 300 de daño yo creo que ese video cambió el orden verdad muy muy dominado al Benimaru y el huevo ha tenido muy buen daño que mantiene la presión sabe que no tiene que hacer nada es que es complicado arriesgarse un DP con esos saltos divinos muy cortos es complicado muy pronto hay que tener muy buena reacción la verdad muy muy buena reacción ah si de una vez no perdone al huevo el huevo el huevo se ahogando seguro el huevo se ahogando si tiene que gastar la vaga la gaza al huevo y le mete el daño no puede hacer de otra manera no se ponen playaditos de una vez se gasta toda la madre como dicen el amor a las margas tienen problemas Stone está complicado para Stone bueno un saludo a mi querido amigo marco carvallo productor de televisión que nos manda un saludo desde los vídeos desde el infienillo marco carvallo de la doce de la doce ah no bien cuenta si es que siento un poco eso ah bueno rock desde ahí siento desesperado Stone ahí verdad por entrar si claro o sea no es una pelea fácil no es una pelea fácil no para nada jamás vamos a ver Stone puede sacar el round ahí puede sacar el round si yo creo que si puede mascarlo vamos a ver canceló muchísimo muy antes ah que paso ahí Stone siento que canceló muy antes realmente y falló el confirm ahí puede pegar dos wins y más tal vez y ese le va a costar la vida uy canceló mal oh como salió ese EP weo que no me jodan que paso ahí bueno que weak muy bien el weo ok ok vayanle Ken contra whip vayanle Ken contra whip no no hay que sacar el 2 eh ya va para acá para abajo papi espere para abajo para abajo